Día 2 de la consagración al Inmaculado Corazón de María Mis queridos hijos, vengo a ofrecerle el más grande de mis regalos, dales mi amor en un intercambio muy especial, mi corazón por él de ustedes. En este intercambio, ustedes harán el acto de consagración a mi corazón inmaculado, participando así en mi triunfo, hijos mío, os lo pido, y la decisión es solamente suya. Guía Nuestra Señora nos recuerda el propósito de la consagración. La consagración encierra la promesa del alma de ser poseída por ella, y a través de ella por Dios. Como ella permanece como la esposa del Espíritu Santo, todo le es dado por Dios, y de este modo nuestros corazones también están prometidos a Dios, por medio de nuestra consagración a ella. Ya que el propósito de Nuestra Señora es llevar a todos los corazones a su Hijo, ella en efecto está recogiendo todas las almas para Él. En el acto de consagración por medio de la gracia divina, nuestro corazón es intercambiado por el corazón de Nuestra Señora. Así nuestra alma es purificada y sanada por medio de la reconciliación centrada en Dios. Cuando el alma llega a unirse con Nuestra Señora, el deseo de imitarla a ella se convierte en el propósito de esta unión. El corazón es elevado al nivel de pureza necesaria para que corresponda a imitación de Nuestra Señora, y así llegar a la atmósfera espiritual necesaria de modo que se realice el intercambio de corazones. En esta invitación, nuestro corazón es atraído por la fuerza del deseo, para que pueda encontrarse al otro lado con Dios para el intercambio. El acto de consagración es una comunión espiritual con Jesús por medio del corazón de Nuestra Señora, la Inmaculada Concepción. Dirección Nuestra Señora nos dice que nosotros no reconocemos el poder que se nos da por medio de la oración. Dentro de nuestro corazón está la llave para la paz en el mundo. A través de la oración, la relación entre Dios y nosotros se intensificará, y mediante este tiempo que pasamos con Él, de corazón a corazón, todas nuestras necesidades serán suplidas. Debemos dedicar un tiempo para que esta relación crezca. No es posible tener una relación de un solo lado. Debemos darle a Jesús el tiempo para que Él revela a nuestro corazón su plan creador para nosotros. En la soledad de la oración, todos los misterios del cielo pueden ser enseñados a nuestra alma. Meditación Oh Corazón Inmaculado de María, ayúdame a orar para que el fuego de mi corazón pueda llegar a través de Ti, al nivel necesario para el intercambio de mi corazón por el Tuyo. Querida Madre, que te pueda darte el sí de la simplicidad creada por la pureza de mi corazón con la intención de imitar a Tu corazón. Santa María, asísteme en el deseo de amar a Dios con toda mi alma, para hacer todo lo que esté en mi poder para agradarlo a Él, que me ama tanto. Deseo unirme a Ti enteramente, y que Tú puedas presentarme ante el trono de Tu Hijo, en un estado de perfección y lleno de amor sagrado. Mateo 19, 29 Digo con los santos que el exerza María es el paraíso terrestre del nuevo Adán, quien se encarnó en Él por obra del Espíritu Santo, para realizar allí maravillas incomprensibles. Ella es el sublime y divino mundo de Dios, lleno de bellezas y tesoros inefables. Él es la magnificencia del Altísimo, quien ocultó allí, como en su seno, a su unigénito, y con Él todo lo más excelente y precioso. ¡Oh, qué portentos y qué misterios ha ocultado Dios en esta admirable criatura! Con ella misma se ve obligada a confesarlo. No obstante, su profunda humildad, el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. El mundo los desconoce, porque es incapaz e indigno de conocerlos. Queridos hijos, no, no sabéis amar y no sabéis escuchar con amor las palabras que os doy. Sed conscientes, amados míos, que yo soy vuestra madre y que he venido a la tierra a enseñaros a escuchar por amor, a orar por amor, y no siendo presionados por la cruz que lleváis. Con la cruz se glorifica Dios a través de cada hombre. Gracias por haber respondido a mi llamada. 29 de noviembre de 1984, Medjugorje.